Gracias por ver el video. Muchas gracias. La verdad que siempre dicen que las bandas, sobre todo la voz de la banda, influencia en la gente. Entonces quería decirles unas palabras cortas. El rock está como un poco denso, la gente está un poco alterada. Es muy fácil criticar el éxito de los demás. Lo que tenemos que hacer es, si la banda que está tocando no nos gusta, es disfrutar del público que está feliz y les gusta. Y no criticar al público porque les gusta esa banda. Hoy son todos guapos desde atrás de un celular. Y la revolución, no se crea que la revolución es salir a la calle a romper todo. Hoy la revolución tiene que ser el respeto. Eso tiene que ser nuestra revolución. El respeto es el que tenemos al lado. No se coman cualquiera que ser guapo y creerse que ser chorro es lindo. No, eso es feo, muchachos. Respetemos al que tenemos al lado. Está buenísimo que vengan las familias, los shows de cualquier banda de rock y podamos disfrutar. Así que disfruten de esta noche, que es pura familia. ¡Gracias! 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 Día lo que siento en esas noches de mi vida Lo que yo tomaría Por tenerte en mi vida Y si me con la cabeza por la noche solo digo Vamos para que te quede Un rato más conmigo Un rato más conmigo ¡Gracias!